El Grupo BIT trabaja con gobiernos, sector privado y sociedad civil en 26 países de América Latina y el Caribe. Con la sociedad civil, el Grupo BIT trabaja en cinco niveles de relacionamiento. Información. Conectamos con la sociedad civil a través de acceso a información y datos abiertos. Diálogo. Convocamos a líderes para intercambiar conocimientos técnicos y compartir buenas prácticas. Consultas. Escuchamos para comprender y recibir insumos en relación a políticas, estrategias y proyectos. Colaboración. Interactuamos con la sociedad civil en diferentes sectores promoviendo desarrollo a través de soluciones innovadoras. Alianzas. Trabajamos en la implementación de proyectos con sociedad civil, apoyándonos en su experiencia del terreno y áreas remotas. Para más información sobre el trabajo del Grupo BIT con sociedad civil, visite nuestra página web. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!